Antes de nada, seguro que se une ese abrazo a los bomberos esta mañana. Por cierto, hoy nos decía la Diputación de Vizcaya, hablábamos con ellos a las 7, no nos ha hecho falta la UME, creo que se han ofrecido, pero aquí no hace falta. No, no hace falta y naturalmente que me sumo a ese abrazo y a ese agradecimiento. Al fin y al cabo, en situaciones como estas, es cuando te das cuenta de lo importante, que es tener servicios públicos adecuados y en condiciones. Bueno, vayamos a los presupuestos generales del Estado. ¿Qué les ha llevado a descartar la enmienda a la totalidad un año más? Bueno, en principio ha sido el testar una voluntad por parte del Gobierno de negociar, de llegar a acuerdos en esta fase presupuestaria de debate y de negociación, que suele ser larga, mucho más larga de lo que yo quisiera, la verdad. Pero bueno, en principio la receptividad que hemos tenido a nuestras peticiones de planteamientos, todavía aunque no están sobre la mesa y empezaremos ahora a negociar desde hoy mismo, pero bueno, la receptividad que hemos encontrado ha sido buena, eso allana el camino y lo que hemos decidido ha sido no obstaculizar el trámite presupuestario, lo cual no quiere decir que tengan nuestro voto asegurado, naturalmente que no. Lo veremos, en principio la receptividad es buena, como digo, y iremos viendo en estos días, que esperemos que sea rápido, la verdad. A mí me gustaría que fuese más rápido de lo que viene siendo habitual. Para votar a favor de los presupuestos, ¿qué necesitaría E.H. Bildu? Pues E.H. Bildu necesitaría que estos presupuestos recogiesen también un paso más, un paso y unos avances más en lo que la sociedad necesita, la sociedad vasca necesita, y por ende también la sociedad del Estado español, las clases trabajadoras fundamentalmente. Estos presupuestos vienen determinados por una serie de conceptos que ya de alguna forma ponen en el tema de inversiones unas paredes que no se pueden mover, como puede ser el tema del tren de alta velocidad, se destinan muchísimo dinero, muchísimos millones a una serie de cuestiones que en realidad nosotros creemos que no serían necesarias más en los momentos en los que estamos viviendo. Y sí creemos que hay que poner el acento en todo aquello que necesita la gente, que es protección, porque la crisis que viene está ya, la crisis se está notando, se está notando en los bolsillos de todos y todas, y mucho más en los bolsillos de la clase trabajadora, de la que menos tiene, y de la que menos posibilidades tiene de responder, ante una situación de emergencia como es esta. Con lo cual, todo ese tipo de medidas que abarcan campos bastante amplios, creemos que hay muchísimo espacio para poder trabajar, muchísimo espacio para poder redundar en todo aquello que se ha venido hablando del escudo social. Hay medidas del escudo social que van a caer, hay que volver a ponerlas en marcha y además hay que ampliarlas más. Yo creo que es de sentido común el pensar que en esta situación en la que todo el mundo prevé que la crisis económica se va a agudizar todavía más y estos meses de invierno lo vamos a ver, que se necesitan medidas de protección social para garantizar esa frase que tanto se dice, que todo el mundo dice, que es que nadie se queda atrás, pero que realmente cuando se lleva a la práctica se está viendo que hay gente que se queda atrás. ¿O sea que rebajar la inversión en el TAF es una de sus peticiones o reinvertir ese dinero? No, somos muy prácticos en esto y sabemos que hay cosas que no se pueden modificar y esa es una, esa ya viene de hecho en presupuestos y aunque lo lógico y lo sensato en estos momentos sería no invertir tanto dinero en algo que debería ser destinado a otras cuestiones, pues debería hacerse desde el plano del sentido común, ya no es un tema político, es un tema de sentido común, pero bueno, lo que viene en presupuestos viene dado ya y es muy difícil de modificar. Lo que se puede hacer es equilibrar la balanza de alguna forma y que haya cuestiones que mejoren este presupuesto y que nos den argumentos para poder votar que sí. La semana pasada Bacar Churrice me ponía como líneas rojas o como objetivos fundamentales pensiones y vivienda. En estas dos materias, ¿qué ha conseguido de momento HBDU? Bueno, hemos conseguido bastantes cosas en el tema social y a lo largo de todo este tiempo y este último año fundamentalmente, también hemos conseguido muchísimas cosas en temas que afectan a poder vivir mejor esta situación de crisis para las clases trabajadoras. No solo en el tema de vivienda, donde sí conseguimos que los desahucios de alguna forma se pusiesen límites al tema de los desahucios, creemos que hay que seguir trabajando ahí en ese terreno y es que hay mucho campo en el que poder mejorar. Pero también hay otras cuestiones, como es el tema de la energía, a la que hay que prestar atención fundamental, porque es algo que está allá, hoy es el día de la crisis climática y realmente este riesgo que se preveía y se anunciaba desde hace tantos años está ya aquí. El riesgo es que ya la emergencia la tenemos enfrente y no vale mirar para otro lado, pero ahí también hemos conseguido cosas. Vamos a seguir avanzando en ese camino. El tema de las calderas energéticas. Es cierto que a este gobierno parece que le cuesta mucho al gobierno español tomar las medidas a la realidad o hay veces se sorprende en nosotros el tema de las calderas comunitarias. Por ejemplo, lo sacamos ya en marzo del año pasado, fuimos los primeros que lo planteamos, lo pusimos sobre la mesa después de uno de los decretos energéticos y pedimos que se tomase en cuenta esta situación. Siendo sincera, al principio cuando lo planteamos parecía que estábamos hablando de algo extraño y de lo que no tenían conocimiento, ni siquiera en el gobierno. Debe ser porque quizá en Euskal Herria es donde más calderas comunitarias hay y era un tema como muy desconocido. En un principio nos dijeron que era imposible, que había muchísimas dificultades técnicas, que no había solución para hacerlo y sin embargo, después de insistir, es verdad que después de insistir, mucho y mucho y mucho se ha conseguido y en el último decreto del Consejo de Ministros ya lo aprobaron la pasada semana. No se va a regular de tal forma que el problema de las calderas energéticas se solucione, se ponga en vías de solución al menos. Entonces, bueno, en todo hay que insistir mucho y seguiremos insistiendo que a insistentes no nos gana nadie, la verdad. Señora Izpurva, ¿la política penitenciaria ha entrado en las negociaciones de los presupuestos? No, la política penitenciaria que se está aplicando nosotros hacemos una valoración relativamente positiva porque lo que ocurre es que se convierten estas cosas que tendrían que ser lógicas, razonables y que deberían de hacerse desde un punto de partida sin ninguna objeción más, es decir, cumplir la legalidad, que es lo único que se está haciendo en estos momentos y que no se hacía antes, pero parece que hay que hacer un caballo de batalla de cada cosa. Esto no está en la negociación presupuestaria. Yo creo que felizmente, poco a poco, se está dando cauce a esos derechos que tienen los familiares de los presos, que tienen los propios presos, para al menos poder hacer que estos presos estén en Euskal Herria, estén cerca de sus casas y de sus domicilios. Algo tan básico que no debería ni siquiera ser sujeto ni a polémica ni a ningún otro extremo. Es verdad que durante tantos años la política que ha imperado de alguna forma era la política de castigo y que todavía esa política de castigo y de venganza todavía tiene sus resortes que de vez en cuando se aplican ni el caso de Xaviera Tristáin, el último preso que ha tenido que volver otra vez a la cárcel, es además de injusto emblemático y muestra bien a las claras esta política de castigo. El PNV anunciaba el viernes la renovación del cupo. ¿Diría que el gobierno cumple más las peticiones del Partido Nacionalista Vasco? Pues no lo diría, porque el gobierno lo que hace es indefinidamente poner sobre la mesa las mismas cuestiones y poner vetos y poner obstáculos a todo aquello que estaba ya acordado de antes. Pasa con las transferencias que se acordaron y se han acordado durante tres o cuatro veces seguidas. El tema del cupo está bien, pero el tema del cupo es una ley de obligado cumplimiento, es una ley quinquenal que tiene que tener un mínimo respeto institucional, naturalmente, se tiene que renovar cada 15 años, le tocaría renovarse y en principio parece ser que se ha garantizado en el acuerdo por lo que sé yo y por lo que he leído en la prensa si hay un cambio de gobierno que se garantice las mismas condiciones que hasta ahora se tienen en el cupo, pero bueno, esto es dejarlo todo también, ya veremos cuál es el siguiente gobierno, si el siguiente gobierno es igual que el que tenemos ahora o parecido o similar, pues probablemente, pero bueno, no conozco yo ningún gobierno y menos un hipotético gobierno de Pepe Vox que vaya a garantizar que lo acordado por el gobierno anterior lo vaya a cumplir, de hecho están continuamente diciendo que van a tumbar todas las leyes que están aprobando ahora. ¿Se sienten ustedes mejor cuidados por el gobierno? Bueno, no es cuestión de cuidados, es cuestión de respeto y creo que de alguna forma nosotros sí tenemos ganado un respeto y no lo digo Euskal Herria-Bildo en Madrid sino Euskal Herria-Bildo en general que es el tema de la fiabilidad que ofrece quien hace lo que dice y dice lo que hace. Creo que esto es general de Euskal Herria-Bildo, creo que desde ese punto de vista se nos respeta mucho y creo que de alguna forma sí hemos dado también en Madrid como en otros sitios visos y ejemplos de una política responsable de poner y anteponer los intereses de la gran mayoría social trabajadora a otros intereses y creo que eso es lo que nos define y en función de eso creo que se nos respeta así. ¿Es más fácil pactar unos presupuestos con Pedro Sánchez o con María Chivite que con Íñigo Urcullu? Bueno, depende del contexto muchas cosas y parece ser que es así pero yo lo que diría es que claro cuando hablo del contexto hablo también del marco general en el que nos movemos en la comunidad autónoma vasca por la composición parlamentaria que tiene se podría hacer mucho más de lo que podemos hacer nosotros en Madrid Madrid es Madrid somos minoría aunque condicionamos el gobierno y las medidas que pueda adoptar este gobierno pero aquí por ejemplo desde el punto de vista soberanista en la comunidad autónoma vasca se podría dar muchísimos más avances porque hay una mayoría parlamentaria que lo permite y sin embargo se hace menos todo depende del contexto y creo que las cosas hay que analizarlas en función de eso las situaciones no son similares entonces no se pueden equiparar ¿A H. Bildu le interesa que Sánchez acabe la legislatura? Sí no descubro nada nuevo lo hemos dicho por activa y por pasiva creo naturalmente la opción que se abre es peor y es así de simple yo creo que no hay que darle muchas más vueltas en política estamos como muy acostumbrados a que la gente haga muchos juegos florales para decir cosas que son muy simples y muy básicas esto es así la situación es peor lo dijimos al principio de la legislatura se abría una ventana de oportunidad creo que la estamos aprovechando creo que está redundando en beneficio de muchísima gente y creo que es lo que tenemos que seguir haciendo y en ese sentido pues cuanto más tiempo haya por delante pues muchísimo mejor es cierto también que que en lo que queda de legislatura ya el tema de las elecciones y las campañas electorales de alguna forma vician siempre un poco todo el debate y todas las posibilidades dos cuestiones más también sobre la política que ahora mismo está presente en el congreso de los diputados uno de ellos la tramitación de urgencia de la ley trans que ha vuelto a evidenciar las divisiones en el seno del PSOE entre quienes apoyan que cada persona pueda decidir su género y entre quienes ven en ese punto más problemas que ventajas ustedes donde se sitúan en este debate bueno este debate es muy curioso porque sobre todo resulta curioso que en otras comunidades autónomas hay leyes similares e incluso más avanzadas que la que se está planteando como puede ser el caso de Navarra que se aprobó una ley más avanzada que lo que se está debatiendo hoy en día y sin embargo en ningún sitio ha habido ningún debate en los términos tan fuertes tan insidiosos diría yo que en los que se está planteando entonces hay algo hay algo que se nos escapa y que tendríamos que preguntarnos por qué en este momento sale a la palestra esto es cierto que está creando muchísimas tensiones y está creando muchísimas tensiones en el propio gobierno pero yo en este tema de la autodeterminación de género que viene a ser que no viene a ser más que otra cosa que quien a partir de los 16 años sienta que su género no se corresponde con el sexo con el que nació simplemente y de estos casos hay muchos se articula semejante debate que yo creo que no lleva más que a empozoñar las cosas yo para este tipo de cuestiones que entiendo que para muchas personas pueden ser sensibles yo tengo un esquema a aplicar que creo que es el correcto escuchar a la gente que tiene esta situación esta problemática escuchar a sus familiares y si escuchamos a ellos nos daremos cuenta de que esto es una realidad a la que hay que dar respuesta todo lo demás me parece que son debates interesados y que no ayudan a modificar la situación ni a encaminarla en un buen término basta hablar con alguna persona y de hecho hay entrevistas y se han hecho muchísimos debates con los afectados si oyes a un afectado de este tema naturalmente que tienes que ponerte al lado de ellos y sobre Cataluña como ve el escenario en Cataluña cree que Esquerra acabará entendiéndose con el partido socialista incluso además si hay entendimiento en el estado en materia de presupuestos generales puede después haber una repercusión en Cataluña recordamos que el otro día Pedro Sánchez desvinculó la negociación de los presupuestos de la eliminación del delito de sedición pero eso está ahí también encima de la mesa si claro que está ahí y las leyes están para aportar soluciones no para complicar las cosas indefinidamente y cuanto más se complican es mucho peor además porque la solución empieza a estar mucho más lejos de lo que podría estar las leyes están para eso para para defender a lo que quiere la mayoría de la ciudadanía y para asimilarse yo creo que Cataluña Cataluña ya la sociedad catalana ha cambiado ya y no está esperando a que el gobierno español le dé una solución ni que lo reconozca tiene que hacerlo porque por mucho que cualquier gobierno sea el PSOE sea el Partido Popular sea quien esté en el gobierno por mucho que que se empeñe en cerrar los ojos a la realidad esa realidad ya no va a cambiar se ha modificado en Cataluña y en Cataluña aspiran a un estatus que es diferente al actual y es que esto no va a cambiar entonces es como tropezarse contra la misma parece una y otra vez y si hay leyes que impiden todo este ejercicio que al final no es más que respeto a lo que quiere la población una población determinada creo que el PSOE al final modificará esta ley y modificará también otra serie de cuestiones que hay que cambiar en este estado pues Merche Aisprúa portavoz de Achevito en el Congreso de los Diputados Esquerricasco Esquerricasco es hoy Esquerricasco